Muchas gracias Francis y a toda la gente que ha estado con nosotros en la mañana de hoy. Precisamente hoy es viernes, final de semana, ya la semana que viene estamos en plenas fechas festivas propicias de este mes, de cierre de año. Creo que el momento es propicio para nosotros llevar el mensaje en el sentido de lo que vivimos al momento. Hay una interesante campaña que está realizando el Servicio Nacional de Salud, exaltando, destacando la labor que hace el personal médico. Que hace todo ese equipo de gente que está día a día dejando, dejando sus huellas en las salas hospitalarias, en los centros de salud. Mientras nosotros estamos disfrutando, mientras nosotros estamos celebrando, ellos están dando un servicio y salvando vidas. Entonces, nosotros debemos de ser empáticos con el personal de esta área de servicio, el de rescate, el de salud, los de seguridad en el caso de la policía, bomberos. O sea, todo ese equipo de gente que en los países y que en el nuestro, específicamente a quienes nos dirigimos, están día a día dando la cara por cada uno de nosotros. Como yo digo, dejan las suelas de los zapatos, dando un servicio y salvando vidas. Estas cosas te hacen pensar y reflexionar e identificarte que con gente que si bien es cierto, cobran un salario, cobran un sueldo. Tienen un nivel de sacrificio mayor que nosotros que hacemos un trabajo, mucho más cómodo, menos riesgoso, tal vez menos sacrificado en el sentido de que a cualquier hora de la madrugada te llaman y debes de salir. A cualquier hora del día te llaman y debes de salir sin importar lo que estés haciendo. Cuando se presentan siniestros que arriesgan sus vidas para salvar vidas, como en el caso de La Vega, los bomberos, los tres bomberos que perdieron. Su vida salvando mobiliarios, salvando ciudadanos. Esta gente que se sacrifica por cada uno de nosotros y que a la hora de la elección de profesionalizarse en áreas, en el caso de la salud, o en el caso de estas labores prácticamente altruistas y en países como el nuestro, en el caso de los equipos de rescate, de los cuerpos de rescate de nuestro país, que ganan salarios muy mínimos, salarios vergonzosos. Cinco mil y pico de pesos, seis mil pesos en el caso de San Francisco de Macorís. Pero no excede de los once, diez mil pesos a nivel del país. La dignificación de la gente que ejerce este tipo de labor se hace necesaria. Hago este comentario y me llega a la mente lo que he estado hablando hace unos días. Gente sin una necesidad económica de carencia importante y son pensionadas con casi 100 mil pesos. Pero el bombero aquí en San Francisco te gana seis mil. Entonces, ante todo esto, el llamado es a nosotros tener un poco de empatía en el comportamiento del día a día. Sabemos que las tasas se disparan, se elevan. Me avisa mucho cuando lo tengamos el cortecito. Que los accidentes se disparan. Que las intoxicaciones por alcohol y por ende da como resultado muchos accidentes de tránsito. Gente que llega a los hospitales desbaratadas. Gente que llega a los hospitales en malas condiciones de salud. Que atestan las emergencias. Señores. Que llegan a las salas de emergencias. Y la atestan. Porque andamos despavoridos en las calles. Andamos aceleradas en las calles. Acelerados en las calles. Estamos en Navidad. Estamos en 24, 25, 1 de diciembre. Y sentimos o pensamos que el año se va a acabar. Y hay que celebrar por todo lo alto. Y nos olvidamos de nuestra familia. De nuestra seguridad. De nuestra integridad física. De ese personal. Personal de rescate. De salud. Al personal médico me refiero. Que está. Y que pudiera estar en su casa con su familia. Que pudiera estar en su hogar. Pero está prestando un servicio para atenderte. Entonces estas cosas deberían de hacernos pensar. En el comportamiento que debemos o deberíamos de asumir. Vamos a ponerlo de inicio muchachos. Vamos a ampliarlo para llevar el mensaje a la gente por favor. La Navidad de ellos tiene luces. Pero distintas. Aquí en el hospital. La lista de deseos de cada doctor. Tiene los nombres de sus pacientes. Con la petición. De que mejoren y regresen a casa. En la Navidad de ellos. Se amanece. No de fiesta. Pero si velando por la salud. De todos los que están en la sala. Con amor. Esfuerzo. Y compromiso. Se curan heridas. Se atienden emergencias. Y se busca la mejor manera de aliviar el dolor. Que Don Pedro ya se puede ir de alta. Ese es el mejor regalo para el doctor. Y mañana. Vuelve al ruedo. La Navidad de ellos. No es como la nuestra. Hoy agradecemos a todo el personal de salud de la red pública. Por su servicio honesto y constante. Ustedes son los verdaderos ángeles de la Navidad. Yo me quito el sombrero ante esta gente. La verdad que estar en la zona cero o en esos lugares donde solo se recibe o llega gente con dificultades de salud. Y que ellos ponen todo su empeño para salvar vidas. Para que usted salga completo. Para que salga sano y viable de los centros hospitalarios. Como dice esta campaña. O sea, su Navidad es diferente. No tiene estas luces de los bombillitos. De las luces navideñas. Tiene las luces de los aparatos que están en las diferentes salas. Ante todo esto. Hay una red de gente en cada centro de salud. Que con todas las dificultades que tenemos propias del sistema. Las precariedades y necesidades. Faltas de equipo. De personal. Del ajetreo propio que se vive. Señores. Hay que llegar a las salas de emergencias. Públicas o privadas. Pero ni decir en las públicas. Donde con todas las situaciones propias. Como digo del sistema. Francia. No me está por bocotear el tema. Un tema está bonito. Un mensaje. Entonces. No, está bien. O sea, ante todo esto. El mensaje que quiero llevar. Es que nosotros podamos identificarnos. Que hasta cuando lleguemos a un centro de salud. Usted tenga la paciencia. A un centro de salud público. Usted tenga la paciencia que tienen un privado. Porque nosotros sabemos que quienes van a los centros de salud privado. Hay que hacer sus horas esperando. Ya sea a nivel. A través de consultas o en emergencias. Pero cuando llegamos al hospital. Hacemos todo el escándalo o alboroto. Y exigencias. Para que nos atiendan de una vez. Debemos de modelar un poquito el comportamiento. Yo creo que sí podemos avanzar como sociedad. Podemos mejorar como seres humanos. Identificarnos con las causas ajenas. Ser más empáticos y entender. Y ponernos en el zapato de los demás. Nosotros tenemos dos años. De una situación. De salud. Gravísima en el mundo. Y en nuestro país. Donde mucha gente. De personal médico. Enfermería. Ni decirlo ciudadanos. Han perdido sus vidas. Donde muchos. Muchas personas. Del área de salud. Están ahí. Enfrentando. Y dando la cara. Por cada uno de nosotros. Por usted. Que se contagie. Quien lo va a atender. Es ese personal médico. Mientras usted. Está teteando en la discoteca. Mientras usted está bebiendo romo. Bebiendo cerveza. Está fumando jucca. Brincando para arriba. Bailando. Y el tuntún. Con un grupo de gente. En su mesa. Y un grupo de gente. Alrededor. Todos tirando saliva. Porque yo digo. Que está bebiendo. Y boceando. Y cantando. Y tirando saliva. Un grupo de gente. Y un grupo de gente. Y un grupo de gente. Que está en un centro hospitalario. Que está en un centro de salud. Esperando que usted. Que estaba disfrutando. Lleguen. Para dar las atenciones del lugar. Cuando nosotros miramos las cosas. Desde esta óptica. O desde un panorama más general. Y no es del particular. De ese egoísmo que tenemos. De ese egoísmo que tenemos. Que a veces no nos importa. O lo dejamos de lado. O no lo pensamos. O sea de manera inconsciente. Cuando miramos las cosas. De una óptica más general. Podemos ir cambiando actitudes. Y comportamientos. Con miras a ser ciudadanos más responsables. En todos los puntos de nuestras vidas. Y en ese momento. Podemos ir dando los pasos. Para ir avanzando. Y teniendo gente. Sociedad más organizada. Mejores resultados en todos los sentidos. Cuando tenemos a un ciudadano. Que tiene un comportamiento. Responsable. Educado. Empático. Honesto. Ético. He mencionado cinco aspectos. Que no son tan difíciles. Tal vez. El del aspecto ético. De hacer las cosas correctas. Tal vez el más difícil. Cuando se tiene eso de adentro. Y cambiar esa situación. Hay que hacer un trabajo mucho mayor. Pero esos cinco aspectos. De ciudadanía. Es responsable. Y comprometida. Con su sociedad. Si asumimos. Al menos. Esas cinco. Puedes sumarle más. Por supuesto. Esas cinco. Que he mencionado. Y que cada uno. Hagamos esto. Y lo asumamos. Ustedes se imaginan. Lo que nosotros seríamos. Como sociedad. O sea. Estas cosas. Te dicen. Que. Lo que nos hace ser. Mejor. O peor. País. Más allá de ese compromiso. Y de esas funciones propias. De los que están. En las instituciones. Nosotros tendríamos ganado. Un 50%. De mejoría. En la convivencia. Y en el diario. En la convivencia. En el diario vivir. O sea. En eso que se da. A lo largo del día. Entonces. Ante todo esto. Nosotros estamos a 14 días. De cerrar el año. Yo te propongo. Que te preguntes. Que te cuestiones. Que hagas una introspección. De qué. Debes de cambiar. En qué debes de mejorar. Somos seres imperfectos. Imperfectos. La perfección en el hombre no existe. Somos seres imperfectos. Con debilidades. Con fortalezas. Con virtudes. Y si hacemos un ejercicio. De 10, 5, 15 minutos. De decir y destacar. Eso bueno que tenemos. Por un lado. Pero también esas cosas no tan buenas. Que tenemos como seres humanos. Identificarlas. Y buscar mejorarlas. Cambiarlas. Ir trabajándolas. De manera constante. Porque no se logra en un día. Llegamos a un punto. En que entendemos. Y pensamos. Luego de que. Miramos hacia atrás. Y decimos. Y yo hacía esto. O me manejaba de tal forma. Por ejemplo. Con el tema. De esa violencia. De esa rapidez. De esa euforia. Algo tan sencillo. Hasta cuando vas manejando el vehículo. Esa desesperación. De un tocar bocina. El que está. Cuando viene. No ha cambiado un semáforo. Eso es algo sencillo. Es irritante. Es irritante el que está en el volante. Pero el que está atrás también. El que está tocando. Imagínate el comportamiento de una gente. Que el semáforo no ha cambiado. Y ya está así. O sea. Es una persona que está. Acelerada. Que está eufórica. El que anda en un volante. Cree que no puede tener un segundo de detenerse. Simplemente. Conduzca. Hacia donde usted va. Pero el hecho de que alguien se detenga delante de usted. No significa que lo está haciendo adrede para molestarlo. Pero que no estamos hablando de hora. Ni de media hora. Ni de diez minutos. Es cosa de un minuto. Que normalmente. Ponle un minuto. Diez segundos. Quince segundos. Porque no es mal. Pero analiza la detención de un semáforo. Que no tiene. No, del semáforo no. Que no tiene un minuto. No, no, no. El semáforo no. Entonces cuando usted detiene. No es un minuto. No, no. Es segundos. Cinco o tres segundos. Pero de una vez. Pero antes de las siete de la mañana. Yo mismo no sé cuántas veces yo he podido tocar la bocina en una semana. Antes de las siete de la mañana. Iniciando el día. Ahí te habla el grado de inconsciencia que hay. Pero también te dice. El comportamiento de esa persona. Irracional. Acelerado. Alocado. Eufórico. Y tú te preguntas. No va hacia ningún lado. Muchas veces están transportándose de un sitio. Solamente para. Entonces. Pongo este ejemplo de algo tan sencillo. Cuando tú empiezas a escribir. El comportamiento que tienes. En muchos aspectos. Tu forma de vida. Y esas cosas que debes de mejorar. Pongo este pequeño ejemplo. Que es muy repetitivo. En el día. Y que quienes andamos en las calles. Lo vivimos. Pero así otras más cosas. Ya de manera más personal. Personal. Analízate. Evalúa. Tratar de tener una visión más amplia. De las cosas. De la vida. Para entender. Y tener. Un mejor comportamiento. Que al final. El beneficiado eres tú. El beneficiado eres tú. Pero ese beneficio. Que se transmite a ti. De manera directa. Personal. Por el cambio. O por la mejoría. Como persona. Como ser humano. Como ciudadano. Se va transmitiendo. Todo a nivel social. Somos entes sociales. No podemos vivir. Solos. El ser humano. Es un ser social. Entonces. Esto te dice. Que hay un comportamiento. Que debe de. Que se debe de tener. Que haga propicia. Que haga más factible. Y beneficiosa. La convivencia. Entre todos nosotros. Y sencillamente. Así vamos avanzando. Y teniendo. Una mejor sociedad. Repito. Hoy estamos a 14 días. De cerrar este año. Evalúa estos aspectos. Evalúate. Date una mirada. Hacia adentro. Date esa mirada. Hacia adentro. Detente. 10 minutos. Detente. 15 minutos. Y vas a ver. Vas a observar. Que hay muchas cosas. Que podemos. Y debemos mejorar. Y que el beneficio. Que vas a obtener. Haciendo este pequeño ejercicio. Es impactante. En el cambio. Que vas a lograr. Desde el punto de vista. De la mejoría. Como ser humano. Y del día a día. De la convivencia. Con los demás. Pero sobre todo. Para sentirte. Bien. Como persona. Muchísimas gracias muchachos.